La Copa América llega a Tigo Sports y es momento de demostrar que somos verdaderos hinchas. Porque cuando la presión nos quiere asfixiar, hacemos escuchar nuestro aliento. Y si los resultados escapan de nuestras manos, afilamos nuestra garra. Y sabemos que unidos, somos más que 11 en la cancha. Sigue la Copa América por el canal y la app Tigo Sports. Contrata un plan hogar desde 272 bolivianos. La mando a los 8174 mil. Tigo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.